Karina, muy buenos días. Información en vivo y la sala permanente de la Corte Suprema a cargo del juez César Martín dará conocer a las 3 y 30 de la tarde su decisión respecto a la apelación del vacado expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, contra su detención preliminar por siete días, todo ello en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión. Ahora, durante la audiencia, la Fiscal Suprema Adjunta, Silvia Sack Ramos, solicitó que se confirme la detención preliminar, indicando que existen testigos que confirman las actividades que realizó el expresidente Pedro Castillo para ir en contra del orden constitucional. Una de estas, dijo, fue su intención de cambiar al comandante general del ejército para colocar a alguien que respondiera ante sus intereses al momento de su intento de golpe de estado. Recordemos que aquel día el comandante general del ejército, Walter Córdoba Alemán, presentó su carta de renuncia tan solo una hora antes del mensaje a la nación emitido por el ex dignatario. Señaló además que Castillo Terrones fue en contra de la intangibilidad del régimen constitucional para impedir las investigaciones por corrupción que se sigue en su contra. Además, Karina, importante precisar de que se dio a conocer el testimonio del comandante general de la Policía Nacional del Perú en ese momento, Raúl Enrique Alfaro, quien señaló que recibió una llamada del entonces ministro del Interior, Willy Huerta, quien a su vez lo comunicó con el expresidente Pedro Castillo, quien le dio la orden de detener a la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides, y apoyar el golpe de estado, acto al cual él no apoyó. Además, comentarle también cuál ha sido parte de la defensa que ha tenido esta mañana el expresidente de la República, Pedro Castillo, pues su abogado, Ronald Atencio, señaló que no existe delito de flagrancia para rebelión, pues no hubo más personas implicadas en este delito, la comisión de este delito señaló que en ningún momento se vio tanques en la capital, que no se vio a la policía empuñando un arma, y además, un hecho que llamó bastante la atención, Karina, es que señaló que si bien el expresidente de la República, Pedro Castillo, fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México, esto no quiere decir que él estaba yendo a pedir asilo político, sin embargo, no explicó cuál era el motivo por el cual el expresidente se dirigía a la Embajada de México, y precisó además de que Pedro Castillo Terrones no cuenta con dinero suficiente como para fugar del país. Asimismo, se precisó de que la decisión de las autoridades finalmente se va a conocer a las 3 y 30 de la tarde. Bien, lo señalaste antes de este enlace, Karina, el expresidente de la República tuvo la oportunidad de poder dirigirse a las autoridades, a la ciudadanía, y lejos de repente de asumir parte de su responsabilidad, hizo una convocatoria para una movilización, ante ello el juez le llamó la atención y señaló que la audiencia se retomaría a las 3 de la tarde, donde finalmente se daría a conocer la decisión de las autoridades. ¡Gracias!